¿Los asistentes personales de Joe Biden, un negocio familiar encubierto? ¿Es posible que los negocios familiares de Joe Biden estén más cerca de la Casa Blanca de lo que se pensaba? Las nuevas revelaciones sugieren un complejo entramado de roles superpuestos que podrían complicar los esfuerzos del presidente por distanciarse de las actividades comerciales de sus familiares. Durante décadas, Joe Biden ha compartido profesionales clave con su hijo, Hunter, y su hermano, Jim. Desde contadores hasta abogados personales, estos mismos asesores han manejado tanto los asuntos personales del presidente como los negocios de sus familiares. ¿Cuán éticamente viable es esta práctica? Las entrevistas de la investigación de juicio político de la Cámara, junto con correos electrónicos y registros públicos revisados por político, revelan que los empleados y asesores más cercanos del presidente han jugado roles dobles como socios comerciales de sus familiares. Este modelo, que se remonta a la primera candidatura de Biden al Senado, ha visto a sus patrocinadores políticos forjar vínculos comerciales con su familia, convirtiendo a algunos de estos socios en partidarios de su campaña. Un caso notable es el del exjefe del servicio secreto de Biden, Del Potelo, contratado por Jim Biden para investigar a un ejecutivo chino con quien Hunter Biden estaba haciendo negocios. Este y otros incidentes similares ponen en duda la eficacia de los supuestos cortafuegos interpersonales que la familia dice mantener para evitar discusiones comerciales. Las actividades comerciales de Hunter y Jim Biden han sido motivo de controversia, especialmente porque varios de sus socios han sido condenados por fraude y corrupción. Estas conexiones han generado un escrutinio renovado sobre los posibles vínculos entre los negocios de la familia Biden y el presidente. La participación de personas como Eric Schwarren, ex socio de Hunter Biden, y Frank Persson, asistente cercano de Joe Biden durante su vicepresidencia, en los negocios de la familia añade otra capa de complejidad. Wering, por ejemplo, administró tanto las finanzas personales de Joe Biden como las implicaciones fiscales de los negocios internacionales de Hunter, mientras que Persson buscó cerrar acuerdos comerciales en China tras dejar la Casa Blanca. El enfoque de los Biden en los negocios y la política plantea preguntas sobre la transparencia y la integridad en el más alto nivel del gobierno. Mientras la administración Biden continúa defendiendo la separación de los negocios familiares del trabajo del presidente, los recientes hallazgos sugieren que la relación es mucho más entrelazada de lo que se ha admitido públicamente. Es crucial que el público y los medios de comunicación mantengan la vigilancia sobre estas conexiones para asegurar que las acciones de los funcionarios públicos se mantengan dentro de los estándares éticos y legales. En un momento donde la confianza en las instituciones es fundamental, la claridad y la transparencia no son solo deseables, sino necesarias. El entramado de roles superpuestos y la participación de los asistentes personales de Biden en los negocios de su familia continúan generando controversia. A medida que se desarrolla esta historia, el escrutinio público y la responsabilidad deben ser la prioridad para garantizar la integridad del gobierno. Si te ha parecido interesante esta noticia y quieres estar al tanto de futuras actualizaciones, no olvides darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.